hola amigos bienvenidos a otro episodio más de 20 de xx aquí su host Ruygen y como se los prometí en el episodio pasado bueno vamos a llegar y convertirme en el famoso ACE y lógicamente seguir aquí pasando el juego verdad como vemos ACE parece tener un poquito más de bien y bueno sin más no decir bueno vamos a esta vez vamos a probar el modo casual a ver qué tal nos va ok podemos escoger pasivas muy bien entonces bueno vamos a ver qué tenemos por acá podemos pegar más duro este ok el salto nos puede ayudar un poco más de velocidad muy bien creo que la vida es algo importante entonces vamos a elegir la vida más daño la papa es más de energía a eso me parece creo que la velocidad y vida nos podrían ayudar en este modo más casual que les parece bueno vamos a elegir sin perder más tiempo y a jugar vamos a ver qué tal nos va vamos a ver vamos a ver estamos en el ártico estamos corriendo bastante rápido vamos a ver por acá ok y aquí podemos cargar un super ok esto lo vamos a tener que hacer con un poquito más de paciencia porque el hecho de esperar a los demás bueno el esperar a los enemigos verdad requiere como aquí mejor nos esperemos y nos saltemos tenemos aquí uff estas cuestiones de velocidad me pueden más bien afastar vamos a ver qué tal creo que en estas pantallas donde hay hielo la velocidad no es muy necesaria estas porque tu limitas más quita quita bien para poder para comprar más un poco ahora bueno como hemos dicho muchachos aquí los picos no me matan pero me quitan un punto de vida que vamos con cuidado Y aquí ya Como que está saliendo bastante bien Eso es bueno Ok Uf, si hubiera así Oh, ¿qué pasó? Hay como portales Bueno Ajá Oh, dos de armor Bien Eso es bueno Voy a bajar acá Será que si Uf Parece que Ace es muy muy fuerte Ya vemos que es mini pero Ese espadazo la verdad Quita muchísimo más que Que los disparos de Nina Uf, y tenemos más HP Ah, excelente Ah, picos allá arriba No, no es como que muy bueno Ah, genial Cuando he llegado aquí Yo creo que es el jefe Vamos a ver que tal nos va Y con desespero Uf, uf, uf Cuidado Uf Wow Wow Super rápido Bueno, tenemos aquí la papa Bueno, tenemos aquí la papa Y aquí es un shockwave Y tenemos más Más torta Me gustaría probar esto A ver que tal Aquí tenemos power up Ah, ok Ah, ok Ahí está Creo que nos va a hacer bien Aquí más Más daño Y aquí me da más Más vida Uf, ¿quién es esta pantalla? Los gemelos Bueno, vámonos De una vez Ok, ya tenemos station Esta pantalla ya la vieron Pero lo interesante es que vamos a ver Que el juego puede randomizar aleatoriamente Las partes de la pantalla Entonces, se va a sentir como si fuera una pantalla nueva Esto es bastante Bastante Eh, original De este tipo de juego La verdad Para darle más variedad ¿Verdad? Es importante también Bien Vamos a probarlo Uf Excelente Ja Está demasiado bueno Ese force field Y letal también Ok Y si hacemos esto Nada más Uf A ver Ja Es tan bueno que Hasta las balas Desplazan Aquí esto es para Ah, esto es una estación de vida O sea Damos Tres tuercas Por una Por una cápsula de vida Más Pero ahorita estamos Casi que llanos Y no me va a sentir Uf Ok Ah, más Más tuercas Creo que aquí Hay una más tuerca más Oh Ah, ya que Bueno Creo que es lo mismo ¿Verdad? Así que vamos a ir Por acá Uh, uh 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 Oh Nada Como tener este power up Creo que ya se me va a cargar La energía Ok Esto me va a servir Uh Wow Ajá Bueno Nada mal Las emociones No me dieron Ni energía Ni Ni vida Esto parece Muy peligroso Uh 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 Interesante Y si lo hacemos así Wow Ok, vamos por acá Creo que me estoy confiando Mucho Mucho de que Esto es más fuerte Entonces Me estoy mandando así Nomás A atacar Entonces que tengo que tener más cuidado Porque después Bueno, ya voy por la mitad de la vida Uh Bien Nos pegamos del techo Oh Excelente Oh Matías Bien Nos pegamos de este Y Uh Esto también Es para ti Ok, vamos para arriba No Uh Bueno Esto como lo hacemos Aquí Oh 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 No What Uh Wow Qué clase de caída Ok, vamos a ver Esperamos bien este Aquí Más cerca Más vida Más cerca Más vida Muy bien Uh 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 Ya vieron lo que pasó ahí ¿Verdad? Es tan letal como los chicos En este juego Y se atreste de vuelta No Bueno Aquí no queda de otra Uh Para aquí tampoco queda de otra Así que Ok, todavía tenemos 57 segundos Para conocer el jefe Vamos a ver qué tal nos va Uh 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 Ok 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 Vamos a pegarle por aquí Atrás No Ok, está listo Este todavía no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a pegarle por acá Yo voy una más Y listo 28 segundos de sobre Bien, muchachos No van a dar vida Entonces yo nada más Llego, voy acá Ah, esto es el power up Y ese es el flame shield No funciona nada mal Pero necesito vida Lamentablemente Necesitamos vida Tenemos la papa Y la comida Rain food Por supuesto Rain food Al máximo Ja Muy bien Creo que Creo que este ha sido El segundo episodio De 20XX Lo vamos a dejar hasta aquí En los próximos episodios Vamos a seguir usando A Nina O a Ace Porque ahora los dos Ya más o menos Vieron cómo es Como es Ace ¿Verdad? Qué habilidades tiene Y qué mejoras tiene A la par de Nina ¿Verdad? Parece que pega más rápido Este Su golpe es más letal Alcanza Lógicamente Como es melee Alcanza Un rango O sea Es como más AOE En corta distancia Y bueno Este es Suhoz Ruji Para Gamers Rush Lógicamente Nos vemos en el próximo episodio Y si les gustó Nuestros videos Ya saben Denle like Y mejor aún Suscríbanse al canal Nos vemos